¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Axel y me agarraron, a ver, destapando los cigarros y bueno, este, me iba a empezar a disponerme a grabar ya esto, pero me topé con una pequeña instalación de por medio, que es esta, y iba a empezar a instalar League of Legends, pero pues ya es hora de grabar, así que bueno, así que nomás permítanme. Nos prendemos un cigarro, como siempre, no fumen, al menos que quieran tener los pinches, ay cabrón, los pinches pulmones como pasas, pero bueno, minimizamos esto y continuamos jugando. Ajá, eso era lo que me faltaba, y vamos a ponerlo aquí, ok, y vamos a conocer al primer jefe, que es, oh, welcome to Ty, bienvenido a morir, no vas a pasar de aquí. Aún, even if you beat, ah, ah, ya no sé, ya no, ya no cancelé. Me gustó mucho ese detalle de, de la, de la salud del, del jefe. ¿Cómo era? Ya se me olvidó cómo matar a este wey. ¡Ay cabrón! Ah, no, este. Ok, me quedé en blancos, voy a concentrarme en matarme al jefe. ¡Ay cabrón! A ver. Bloque, ah, muy bien, gracias bloque. ¡Ay, voy por poquito! ¡Muere, muere, muere! ¡Ay cabrón! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Puta madre! Ya casi. Es que la primera siempre es de, de prueba para ver que tal está. ¡Skip! ¡Skip! ¡Oh fuck! No configure, a ver. Bueno, igual puedo darle skip con aquella. A ver, así que, bueno. Ajá, muy bien. Qué poca madre se me había ocurrido. Necesito configurar ese botón, no me gusta así. ¡Ay, güey! ¡Ay cabrón! ¡Ay, güey! Bueno, me espero. No, no tengo ninguna prisa ni nada. El monstruo, el monstruo del jefe es muy simple. La verdad no requiere mucha ciencia de matarlo. Este, ya le he matado antes y fue por pura suerte. ¡Ugh! ¡Qué pendejada! Este... La he matado ya, este, unas vez. Y... No, no es tan difícil como parece. ¡Qué hijo de su madre! No me convenía. ¡Ay, dios mío! Esos wallpapers cambiando se me molestan. A pesar de ser una serie que me... ¡Qué pinche amo! ¡Uhh! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ay, qué pendejo! ¿Por qué brinqué? ¡Por pendejo! ¡Ay, güey! ¡Ajá! ¡Oh, fuck! Me caí. Bueno, no hay prisa. ¡Ay, qué pendejo! Mientras les platico las referencias. Este... Este dragón aparece en el juego de... ¿Qué pinche juego? ¡Ay, cabrón! En... Castlevania Circle of the Moon. Es un Castlevania que salió para Game Boy Advance. No sé en qué puto año. Eso sí. Este... Este... El fondo es de... ¡Ay, cabrón! Llegamos a la parte difícil. El fondo es de... Goals and Goblins. ¡Ajá! Goals and Goblins de... De... De NES. Sí, de juego de Nintendo. Era, nos quedamos aquí. Disparaba ese. ¡Hacíamos el... ¡Ay, cabrón! ¿No? ¿Cómo era entonces? ¡Ay, güey! ¡Por un poquito! ¡Ajá! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Así no era! Disparaba ese. ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Ahí está! ¡Ah! Otra vez perdí los bloques. ¡Ah! Bueno, mientras les comento una cosa. En el argot de la creación de The Fun Games, hay una serie de movimientos, unos se llaman... Bueno, no se llaman, sino que hay un tipo de movimiento muy específico, que son llamados en inglés Big Moves, o que vienen siendo lo mismo en español, como Movimientos Hijos de Puta. Los movimientos Hijos de Puta consisten en, básicamente, algo como esto. Serven bien, ¿eh? Me gustó también mucho este detalle, la verdad. Yo sí me emocioné cuando vi eso, la verdad. Esa es la bala que vieron ahorita, esa bala, me puede matar, ese es un Big Moves. ¿Dónde diablos estoy? ¿Rock, puedes escucharme? Sí, Dr. Light. ¿Dónde putas estoy? Creo que es en el... Tienes que encontrar dos switches, probablemente lo usan como un botón. Primero, necesitas ir hacia abajo y activar el primer switch, te debo regresar por donde llegaste y activar el segundo switch. Puedes también usar los Spec Sabes, ¿entendiste? Sí, Dr. Light, activa los switches para abrir las puertas. ¿Ven esos como botones rojos que están ahí hasta la derecha? Esos son los switches que hay que... Que hay que activar. ¡Eh! ¿Qué puta se supone que... ¿Por qué puta se supone que morí? Voy a... A ver, permítenme, deje pauso porque el... Los... El pinche... Ah, los wallpapers que cambian, este, me están molestando. El cambio de luz me afecta mucho. Muy bien, ya está un fondo negro. Porque sí me molestaba mucho el cambio de... De wallpapers así, todo negro y de repente va todo claro. En fin, continuemos. Aquí lo que ven como botón rojo que está abajo es un switch. ¡Ah! ¿Cómo era? ¿Era... ¿Pringamos? No. ¿No? Ah... No. Olvidé como diablos era, la verdad. A ver... Ah, sí, era... Hacerme todo hacia acá. Ajá, así. Ajá, era así. Ajá, nos vinimos por acá, abajito. Ajá, muy bien. Por aquí brincamos. Ajá, ajá. Puta madre. Nos acercamos, bajamos. Otra vez. ¡Ay! Pindijo, ¿por qué no brinco? Ajá, muy bien. Brincamos aquí, brincamos, brincamos, brincamos. Ajá, muy bien. Luego aquí era un brinco para acá. Brinco para acá, brinco. ¡Ah! No salió. Está medio difícil esa parte, pero a ver. ¡Brr! ¡Ay, qué pendejo! Ok, no, no me tengo que ir apresurado. Pendejada. ¡Ey! ¡Conéctate! No, yo de pendejo, volvíme para allá. ¡Qué poca madre! Ah, este... No les... Allá a la izquierda, ahí como que una bajada, no... Es una trampa ahí. Chequen. Si no me creen, chequen. Caemos. Y ya morimos. Ajá, brincamos, 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 brincamos. No. ¡Ah! No me tengo que subir esa pendejada. No sé por qué me excluí. Por pendejo, de hecho. ¿Otra vez? Muy bien. Brincamos, brincamos. Brincamos, brincamos. Cuéntate la chingada tú. Ajá. Ah, ¿cómo putas era ahí? Ah, ya me acordé, ya me acordé. No. Así no era. Brincamos. Ajá. Era así. Era así, cabrón. No puede ser posible que vaya a quedarme aquí en este puto cuarto. No, de pendejo me quedo aquí. ¡Aaah! Ah, chingas a tu puta madre. No sé ni por qué putas morir. No. No. Ajá. Ajá. ¿Cómo era aquí? Así era, ajá, muy bien ¡Hijo de tu puto! Me siento miserable por esa puta muerte ¡Hijo de tu puto! ¡Hijo de tu puto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Spec Save! ¡Órale! Ya no sirve el cable de esta pendejada Voy a tener que conseguir otro Presionamos el botón Le hacemos Specs Save otra vez Y regresamos Lo bueno... Iba a decir que lo bueno era que regresar es más fácil, pero ya vi que... Por una pendejada puede hacerse más difícil todavía Sí, qué pendejo ¡Ajá! ¡Ajá! Regresamos acá No evitamos uno de esa pendejada del diablo, cabrón ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! No... ¡Ay, sí! Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ajá! 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 ¡Era por aquí! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Era por arriba! ¡Era por arriba! ¡Era por arriba! ¡Era por arriba! ¡Era en ese mismo cuarto! Antes de... De hacer un pinche colegio a lo puro estúpido ¡Ya me acordé! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Ajá! ¡Nos fuimos para acá! ¡Así! ¡Ajá! ¡Aquí era! ¡Luego! ¿Cómo era? ¿Era para acá arriba? ¡Sí! ¡Así! ¡Y ya no está el save normal! ¡El que decía Spec Save ya no está! Bueno, el save normal ya no está. ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Hacemos save aquí! ¡Ay, wey! ¡Ay! ¡Se me había olvidado esa parte! ¡Ajá! 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 ¡Chingao! ¡Urgh! ¡Urgh! ¡Luego para el... Para acá... ¿Dónde era? ¿Para acá? No. ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Para allá! ¡Para allá! Me gusta esta canción Ya saben, suscríbanse, visiten el canal Visiten el video Y en fin, nos vemos después, adiós